Como un valor agregado tenemos nuestra biblioteca pública Emily Dickinson donde promovemos los nuevos avances tecnológicos a como es la impresora 3D más el mundo de la robótica. Estamos muy comprometidos con nuestros estudiantes ya que realizamos actividades extracurriculares como feria del emprendimiento, charlas, seminario, conferencia, siendo esto un extraordinario complemento en el proceso de la enseñanza del idioma inglés.